Mi nombre es Eidis Eyes Ibañe, vengo en representación como madre de Osman Alexander Martínez Eyes, que somos de una de muchas de las preguntas de la cual nosotros nos hacemos como víctimas por todo lo que nos ha hecho. El Ejército Nacional de Colombia es una pregunta que yo también me hago como se lo han hecho los demás de los compañeros. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué tanta ira contra nosotros como gente vulnerable, como gente pobre? ¿Por qué agarraban a los hijos, hermanos, padres, primos y se valían de la ocasión de eso? Es una pregunta que yo le voy a preguntar al doctor Oscar, como magistrado que es, y a la doctora Irina, que ahora mismo no me acuerdo el apellido de ella, como representante de las víctimas, habrá algún argumento como nosotros como víctimas que después de pasar todo esto que estamos haciendo en compañía de la JET y en compañía de todas las víctimas que estamos aquí. Después que ya haya una claridad o una verdad de por todo lo que se acusa a los seres de unos, a los seres queridos, mi hijo, hablo por mi hijo, como también puedo hablar por los, la demás de las víctimas. ¿Qué va a pasar después de nosotros, después que ya tengamos una verdad? ¿Qué lo acoge a uno como familiar de cada uno de esas víctimas? ¿Será que para cada una de las familias no habrá un riesgo después de todo esto? Como también me dirijo a los abogados que nosotros tenemos por la JET, le damos las gracias por ayudarnos a estar aquí con ustedes para encontrar una verdad, por qué pasaron las cosas y por qué lo hicieron. En el caso de mi hijo Osman, era mi hijo mayor, era hijo, era hermano, era padre, era esposo y era mi mano derecha en todo. ¿Por qué era mi mano derecha mi hijo? Porque él era el mayor de todos y yo tenía cuatro hijos más aparte de él, en donde él, todo era para sus hermanos, darles un estudio. Era un buen muchacho, reconocido en las aguas de Ibirico, vengo en representación del VAE II, me dirijo al VAE II. Él le prestó servicio al VAE II y nada más lo que tenía de haberle prestado el servicio al VAE II era dos meses. Y a los dos meses, el mismo ejército me lo mató. Me hago la pregunta por qué lo hicieron. ¿Cuál fue el motivo o la razón? Era un joven de 21 años. Se lo llevaron a prestar el servicio a la edad de 18 años, no los había cumplido todavía. Para que después me lo entregaran a matármelo. Esa es una de las preguntas que yo también me hago. ¿Por qué me lo hicieron? ¿Por qué me lo quitaron? ¿Por qué me lo mataron? ¿Cuál fue el motivo y cuál fue la razón? De igual manera, tenemos la esperanza, como somos una sola familia, como víctimas, y todos los magistrados de la JET, abogados, que tengamos una verdad lo más pronto que se pueda. Una solución, que esto no se alargue para, si es caso, como decimos nosotros por acá, para toda una vida, sino una respuesta lo más pronto que se pueda. Que queramos la verdad.